Gente común como tú y yo, gente a la que no le importa chingarse a los demás, gente hipócrita. No es culpa de unos u otros, es de todos, unos por chingarnos y los otros por dejarse. Está en ti aprovechar las oportunidades, yo aprovecho las mías, o te gusta ser al que se lo chingan. Gracias por ver el video.